Es el tema central, el núcleo que nos ayuda a entender y a comprender lo que ha ocurrido en otras materias en el año. Nos acompañan, como decíamos al principio del programa, la diputada Natalia Castillo y el diputado Sebastián Torrealba, con quienes vamos a conversar a continuación de varios temas. Vamos a ir parte por parte. Lo primero que les quiero preguntar es, ¿cómo consideran que ha manejado el país el tema de la pandemia? ¿Lo ha manejado bien? ¿Ha hecho el esfuerzo necesario para poder superarla y para mantener también a raya esta pandemia que ha afectado al mundo entero? Diputada, parto con usted. Primero agradecer la invitación, aprovechar de saludar a Sebastián, con quien además compartimos distrito. Bueno, sin duda que un evento como una pandemia de estas características es algo que pilla, digamos, por sorpresa a cualquier estado. Pero creo que lo relevante en el caso particular de nuestro país es que más allá de la gestión del gobierno, que yo creo que ha tenido deficiencias, pero también ha tenido algunos aciertos. Y en eso quiero ser súper justa en relación, por ejemplo, a lo que ha sido la llegada de las vacunas a Chile. Más allá del show que se armó al respecto, creo que es una buena política pública y así lo han reconocido las comunidades científicas. El gobierno ha tenido deficiencias en materias de ayudas económicas. Pero creo que más allá de eso ha mostrado la precariedad del sistema. Y eso creo que es lo que nos ha puesto en alerta a nosotros que hacemos de la política nuestro trabajo, en cuanto a que Chile no tiene un real sistema de seguridad social. Se ha visto como el sistema de pensiones ha sido un sistema que no ha dado abasto. Y también el sistema de salud... Déjeme interrumpirle un segundo. ...ha tenido que practicarse en red. Porque me quiero... Vamos a tratar todos los temas. Así que les pido que no nos adelantemos. Porque vamos a tratar, por supuesto, el tema económico. Vamos a tratar el tema de las pensiones. Vamos a tratar lo que ocurrió con el 10%. Pero solamente para darle la palabra a cada uno en materia de salud. Usted dice que el gobierno ha tenido aciertos y también algunos desaciertos. Sé que hay algunas cosas que están ligadas, ¿no? Están, por supuesto, concatenadas. Pero aquí vamos a hablar solamente de la pandemia. Si tuviera que ponerle una nota o si tuviera que decir dedo para arriba o para abajo, ¿cree que el gobierno ha hecho un buen trabajo en esta materia? Ha habido polémicas en distintos momentos del año. Con cambio de ministro, además, incluido. Sí, yo creo que hay dos etapas que se distinguen. La primera es la etapa del ministro Mañalich, que yo creo que ahí reprueba absolutamente. De hecho, si no es por la presión de los alcaldes, ni siquiera hubiese suspendido las clases. Todo fue contrapelo. Y además con una disposición muy negativa al diálogo. Se nota un cambio de mano luego con el ministro París. Tal vez su experiencia clínica le dio esas habilidades que yo creo que no tenía el ministro Mañalich. Y se ha notado un cambio también en la relación con las comunidades científicas, con el colegio médico. Ellos mismos lo han reconocido. Y yo creo que el ministro París podría tener una mejor evaluación a lo largo del tiempo. Sin embargo, aún falta todavía, por ejemplo, a propósito de esta nueva cepa que acabamos de enterarnos, medidas mucho más enérgicas. Yo creo que al menos debiese evaluarse la posibilidad de cerrar la frontera si ya estamos con una nueva cepa en circunstancias que está recién llegando la vacuna a nuestro país. Creo que lo primero es la salud de la población y todo lo demás se puede ir corrigiendo. Diputado Torrealba, si usted tuviera que hacer un balance, ¿está de acuerdo con la diputada Castillo? ¿Hay un antes y un después? También como contraparte, para sumarlo también como antecedente, claro, los primeros meses fueron más complejos porque no sabíamos tanto del coronavirus, ¿no? Era más ensayo y error que lo que se puede tener hoy en día. Hola, Humberto. Hola, Natalia. ¿Cómo están? Mira, yo creo que hay que separarlo por etapas, Humberto. La primera etapa fue un desconocimiento total. No sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Y creo que hay una buena acción por parte del gobierno y del ministro Mañarich que fue adelantarse y construir una estrategia, sabiendo cuáles eran los efectos que esto puede tener en la salud de las personas. Y ahí creo que hay algo positivo. Y luego, evidentemente, hubo ripios en la gestión del ministro Mañarich, sobre todo en la relación con las comunidades de expertos, con los municipios. Ahí se podría haber hecho mejor. Pero yo creo que la dureza del ministro Mañarich en ese momento creo que era necesaria para entender la gravedad de lo que estábamos empezando a vivir. Y luego con el cambio al ministro París. Creo que los mensajes del Estado en su totalidad, porque aquí hablo del gobierno, del poder legislativo, de todo, los mensajes del Estado a la ciudadanía han ido haciendo mella. La gente ha ido entendiendo, se ha ido acostumbrando a vivir con esto. Y creo que finalmente la etapa de ahora, a la que estamos, con un arribo de vacunas importantes al país, muy por delante de otros países de Latinoamérica y en el top mundial, me parece que es una tremenda gestión que hay que, evidentemente, celebrar, pero que no hay que taparla con triunfalismo. Aquí la pandemia nos va a seguir acompañando por un buen tiempo más. Como decía la Natalia, nos acabamos de enterar de que ya llegó esta cepa británica, digamos, a Chile. Y por lo tanto, tenemos vacunas, tenemos stock para aquello. La ciudadanía puede estar tranquila de que van a estar esas vacunas, pero tenemos que entender de que el coronavirus no se ha ido a ninguna parte, sigue estando entre nosotros y tenemos que cuidarnos más que nunca. ¿Usted está de acuerdo con cerrar las fronteras, diputado? ¿No crees que eso marcaría una diferencia en el tratamiento de la pandemia o en los contagios? Yo creo que una cosa importante que yo al menos he aprendido durante el año es que en materia sanitaria es mejor que los políticos ni nos metamos, porque generalmente metemos las patas. Y la verdad es que esto hay que dejárselo a los científicos, a los médicos, a los que saben y los que estamos en política, hacer caso con respecto a eso, ayudar a mandar los mensajes correctos y legislar cuando se necesite con urgencia, como lo hemos hecho durante este año. Y a pesar de lo complejo que ha sido, creo que el Congreso ha dado una buena respuesta a la necesidad de las personas. Hemos aprobado proyectos como nunca en el Congreso. Siempre, evidentemente, todos con su polémica, con algunas diferencias, pero se han ido aprobando los proyectos, hemos ido llegando a acuerdos. Y eso creo que es bueno. Hay una buena respuesta por parte del Poder Legislativo. Diputada, usted hablaba también, y nos pasamos a otro tema, por supuesto hay algunas discrepancias acá, ¿no? Pero es bueno que las tengamos a lo largo del programa. Recién hablaba del tema social, de cómo se abordó el tema social. Insisto, aquí todo está entrelazado. Esto es como una telaraña, ¿no? Y respecto a eso, usted criticaba la gestión del gobierno en muchas medidas. ¿Hubo soluciones que podamos destacar? ¿O usted cree que todas las iniciativas que provinieron de parte del gobierno fueron erradas? Sí, a ver, yo creo que en este tema de las medidas económicas, yo voy a tratar de ser justa, porque es cierto que habían cosas que evidentemente no se podían predecir. Pero hubo algo que sí se pudo predecir, y era que esta pandemia se iba a extender por un tiempo más o menos prolongado, no menor a seis meses. Y por eso que se presenta esta propuesta de plantear una renta básica de emergencia, que llegara al 80% de los hogares chilenos, propuesta que el gobierno en un principio se niega absolutamente, siquiera discutirla, y plantea como alternativa este bono COVID, donde también quedó muy gráfica esa imagen de los ministros celebrando que habían logrado no subir el bono COVID con declaraciones polémicas entre medios, y era un bono que se entregaba de manera única. Después ellos mismos tuvieron que enmendar su error, primero suben el bono COVID, y después se genera este ingreso familiar de emergencia. Ingreso familiar de emergencia, que por supuesto nosotros encontramos que no era suficiente a toda vez que ni siquiera pasaba la línea de la pobreza, pero como dice Sebastián, esos proyectos se aprobaron finalmente en el Congreso con apoyos transversales, porque finalmente estábamos hablando de transferencias directas en los bolsillos de las personas. En general, las iniciativas económicas, yo creo que han llegado tarde, han llegado muy atrasadas, pero si hay algo que yo podría destacar de este periodo en términos de ayudas económicas concretas a la persona, es el proyecto que trabajamos en la Comisión de Trabajo de manera muy transversal a efectos de los enfermos terminales en función de que puedan retirar los fondos de las AFP. Creo que ahí sí es un trabajo importante, si llegaron acuerdos importantes, y si hay alguna iniciativa que yo tenga que destacar, que es del Ejecutivo, creo que esa es la que podría yo rescatar en todo este proceso que fue la pandemia. Ahora, esas ayudas económicas no fueron solamente poco insuficientes en términos concretos, sino que además llegaron con muchas dificultades. Las páginas funcionaban mal, yo me llené de casos tratando de resolver temas con los registros sociales de hogares, nos dimos cuenta que teníamos pésimamente mapeada la pobreza en todos los municipios a lo largo del país, y eso sin duda que nos pone desafíos mucho más importantes a nivel territorial, a propósito también de lo que es el proceso constituyente, en cuestionarnos cómo se distribuye también el poder y la información que tenemos a nivel territorial. Diputado Torrealba, en materia social, ¿lo bueno y lo malo? Para tratar de buscar ahí ambas versiones. Yo creo, Humberto, que partimos mal y terminamos bien. Es efectivo lo que dice Natalia con respecto al primer bono COVID. Creo que de verdad no respondía a la realidad del momento, y fuimos entendiendo de a poco cuáles eran las urgencias, y ahí se van creando distintos tipos de herramientas, y luego se crea una red de protección social, que evidentemente no es perfecta, que tiene baches como cualquier política pública, pero que otorga cerca de 48 beneficios distintos a la ciudadanía, y eso se fue construyendo o a través de leyes o a través de acciones administrativas. Y por lo tanto, hoy día, creo que hoy día tenemos una red de protección que creo que se va a tener que activar en el corto plazo nuevamente, y para eso están los recursos, porque lo aprobamos en el presupuesto, una red de protección que fue construida de menos a más y con aporte de todos los sectores. Nosotros de Renovación Nacional hicimos un tremendo aporte, a mi juicio, en el tema de clase media. Generamos ahí algunos paquetes de ayuda que no existían antes, y por lo tanto, creo que hoy día tenemos una red de protección que va a ser más fácil de activar cuando se necesite. Pero evidentemente, Humberto, aquí hay que ser súper claro, nunca estas ayudas van a ser suficientes, porque la realidad que vivían los chilenos antes de la pandemia es diametralmente apuesta a la que vivimos hoy día, que es una realidad que finalmente lo que lo puede describir es la incertidumbre total, porque no sabemos qué va a pasar. Es interesante analizar este punto, como usted dice, nunca las ayudas van a ser suficientes, estamos de acuerdo, sobre todo en una circunstancia como la que estamos viviendo en un país en el que nos toca habitar, insisto, suena ya como medio cliché, pero es verdad, no somos suizas, tenemos distintas realidades. Ahora, frente a eso, los dos hablaron del bono COVID, y aquí me gustaría saber si es que consideran que quizás este bono COVID, que fue insuficiente en un principio, porque uno sabe que las ayudas nunca van a ser suficientes, pero sí la ciudadanía se da cuenta cuando se hace un esfuerzo notable por superar algo y cuando no, ¿sienten que el bono COVID fue quizás lo que terminó por incentivar el retiro del 10% de la AFP? ¿Sienten que tiene algún tipo de relación una cosa con otra, que en el fondo es como, bueno, si esto va a ser así realmente, vámonos inmediatamente a buscar plata donde nunca antes se tocó la plata, digamos? Me da la impresión de que probablemente algunas decisiones pueden estar relacionadas, aunque no lo parezcan a primera vista. No sé qué piensan ustedes, diputada Castillo. Yo creo que tu análisis es correcto, porque finalmente son estas ayudas que son deficientes para las personas las que van haciendo que no se cubra las necesidades. Fíjate que hay un dato que es del presidente del Banco Central, Marcio Marcel, que dice que en el segundo trimestre los beneficios sociales, todos en su conjunto, no logran compensar en manera significativa la caída de los ingresos laborales de las personas. Entonces aquí teníamos personas que estaban acostumbradas, que tenían un cierto estándar de vida con una cierta cantidad de recursos disponibles, que cae sus ingresos, en algunos casos incluso llega a cero, y las ayudas del gobierno no están de manera significativa cubriendo esa merma. Por lo tanto, las personas se quedaron con las cuentas, digamos, con números absolutamente negativos, y existía la necesidad de poder, primero, saldar deudas. No olvidemos que el primer retiro del 10% se usó principalmente para comprar alimentos y para saldar deudas, y las deudas con el retail, además. O sea, también probablemente deudas de alimento o de insumos básicos. Y también por las deudas educacionales. Entonces, el primer retiro del 10% lo que vino a hacer, en términos bien concretos y para hablar en chileno, vino a tapar los hoyos. Y recién ahora, con este segundo retiro del 10%, hay personas que están pensando en invertir, por ejemplo, lo que veíamos en la nota, arreglar su dentadura, o comprarse algún insumo que necesiten también hacia el futuro. Yo tengo, en el caso, una vecina de Macul, que ella está postrada, y ella se compró, aunque la ministra lo encuentre raro, un plasma, porque era lo que necesitaba para poder pasar sus días, porque ella está acostada todo el día, y necesitaba una tele para poder informarse. Entonces, finalmente, nadie, absolutamente nadie, de ningún sector político quería que el retiro del 10% fuera la solución. Todos hubiésemos esperado transferencias directas, pero la billetera fiscal la maneja el Estado, y ante la impotencia de la gente, ante la necesidad, fue lo único que dio una salida concreta para poner los recursos.